Esta mañana nos encontramos propiamente frente a las instalaciones del Ministerio Público, donde ha sido citada la radio La Costeñísima. En su representación, la parte administrativa, la directora administrativa, la licenciada Paula Esmir, se ha presentado para dar la debida testificación que ellos requieren sobre el mismo caso de lavado de dinero que se está presumiendo. Quieren involucrar a la precandidata Cristiana Chamorro, quien es representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿La radio Costeñísima fue citada esta mañana? Así es, efectivamente. El día de ayer fue donde llevaron una citatoria como eso de la una de la tarde, para que compareciéramos acá. Y aquí estamos, para saber de qué se trata esto. ¿Qué decía la citatoria? Solo decía que sería una entrevista que nos estaban citando, ya sea el director o los representantes leales de la empresa, sobre el lavado de dinero del caso de Cristiana Chamorro. ¿Qué puede decirnos usted, adelantarnos sobre esto? Bueno, ahorita cuando nos conocemos, vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos. Sería cuando nosotros regresáramos, pueden decir las preguntas que ellos nos estuvieron diciendo. ¿Cuál crees que es el objetivo del gobierno de afectar a la radio? El objetivo yo considero que es como meter en medio de comunicación de independencia, censurar la libertad de prensa y la democracia. Entonces, nosotros sí podemos ir firmes con nuestras informaciones, desde Radio La Costeñísima. No tenemos miedo, siempre vamos a estar firmes con toda nuestra información. El exdirector de esta radio, que en paz descanse, nuestro colega Sergio León, conocido cariñosamente como Pampán, ha dejado un legado para los trabajadores de Radio La Costeñísima. Así es. Sergio León es fundador de Radio La Costeñísima por más de 20 años y siempre nos mantuvo firmes en este trabajo. Y nosotros siempre vamos a seguir informando, no vamos a callar. Si hacen bien, vamos a informar. Si hacen mal, vamos a informar. ¿Su nombre cuál es? Paula Smith, representante de la Compañicia. Muchas gracias.